El relanzamiento de la Misión Agro-Venezuela con sus siete grandes vértices, que es un elemento determinante para aumentar la productividad y para incorporar más productores al campo. También dio el anuncio del financiamiento a través de la Misión Agro-Venezuela del aparato productivo para el próximo año, donde aprobó 6.000 millones de bolívares como un elemento extra y 2.221 millones de dólares como elementos determinantes para que la producción agrícola en el 2015 llegue a alcanzar un aumento de un 17%, pasemos a depender menos de los alimentos importados y tengamos mucha más autonomía y soberanía agroalimentaria. Veo que incluso usted tiene un material allí, una relación...